Esto es un torreo mítico para las turras, y esto dice así Ya les dimos si va y va, eso es tan brotura Y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca Rute con el taca, taca, anda con la paca Y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, siempre con la paca, taca, raca, taca Los pibes del barrio le decimos money, porque no la sacan si no es con money En el barrio yo descansé hasta los polis, fuma escabi hasta que se queda del lobby Siempre las veo por el barrio, siéndose el rodete Mientras cuento los pibes escabios, le hacemos los G Tiene la llanta deportiva, andan mejor que ustedes Se va a pegar un combo para que en la esquina nieve Dale altura, bájalo, súbelo, dale low Un paseo